Vamos a dar inicio a nuestra hermosa oración, dándole gracias a nuestro papito Dios por este hermoso día. Por favor habilite la cámara, muy amable Luis. Recordemos que la oración que nosotros le vamos a hacer es para poner en las manos de Dios nuestra vida, todas nuestras actividades. Juntemos nuestras manitos de todo momento, por favor. Muchas gracias. Recordando que estamos en marzo, mes de San José. Para dar inicio lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En esta mañana, vamos a hacer una oración con las siguientes intenciones. Ponemos nuestras manos y ponemos aquí la oración. Para que Dios ilumine a los científicos y los gobernantes de la nación. Para seguir combatiendo la pandemia que sufre la humanidad. Para que Dios bendiga a nuestro país con la paz y el bienestar de nosotros y todos que necesitamos. Por todas las familias para que siempre permanezcan unidas en el respeto y el amor. Sobre todo por cada una de las personas que están en sus hogares para que Dios los bendiga y los proteja en todo momento. Todo esto te lo pedimos, amado Dios. Todos decimos, Amén. Este día tenemos el tema, no busques evidencias personales. Reflexiona que cuando más te fijas en los demás, más estarás expuesto a los celos y a las envidias. Las vibraciones negativas, aunque no te hagan mal positivamente, podrán cansarte en el trabajo de defenderte. Procura actuar discretamente, ojalá con firmeza. Para que los vanidosos y vacíos comprueben que tú no necesitas brillar. El vidrio común brilla mucho al sol, pero el brillo del oro está escondido en el cobre. No por eso tiene menos valor que el vidrio. Nosotros somos esa piedrita que es el oro. Que nosotros estamos cubiertos con cobre, pero en sí nuestro corazón, nuestra forma de ser es la que debe sobresalir siempre ante todas las personas. No es necesario que tú o la persona sea muy ostentosa, que diga, ay, yo tengo esto, yo soy así. No, es suficiente con su actitud de buena persona, de tener buenos modales, de ser honesto. Eso hace que usted brille con luz propia. Para continuar, vamos a hacer nuestra oración. ¿Me ayudas, por favor, Charlotte? Diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, certificado sea tu nombre. Ven a nosotros en tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, como la tierra y como la tierra. Dándonos hoy en otro parte cada día, pero de nuestra ofensa, amén. Bien, nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. A nuestra Madre Santísima le decimos Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Madre Santísima nos va a guiar y nos va a proteger y vamos a hacer la oración que dice, Sagrada María, vos esclava soy, con vuestra licencia pasar este día vos. No permitas, Madre mía, por tu inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal y mora sin confesión. Vos, como mi buena madre, dame tu santa bendición y la recibo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Muy bien, mi niña. Y Luis, que bueno, hasta el momento no lo he podido observar. Observar. Me ayuda, por favor, indicando si me escucha. Gracias. 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 Gracias.